Y hoy sale con un video y una canción, una canción que fue un rap completo, hablando el ritmo es de una canción de Eminem, creo que no me acuerdo de qué canción de Eminem es, pero tiene un ritmo como de una canción de Eminem, aunque por lo menos Eminem canta en esa canción, no sé si es originalmente de él. La cuestión es que en la canción él habla de todo este proceso que ha tenido estos dos años, de por qué él empezó a cantar y de cómo se siente ahora, y de que se siente como en depresión, se podría decir, casi, no estoy seguro, como que no se siente a gusto, no se siente a gusto, entonces, aparentemente, hoy se retira y sale rompiendo al final del video lo que viene siendo su, ¿cómo se llama esto? La placa. La placa del platino, del múltiple platino que tuvo. So, dice que se retira a Noel, vamos por partes, yo creo que quizás él en serio sí se siente así, vamos a ser honestos. Yo puedo pensar que él en serio se siente así, ahora, pienso también que no se va a sentir así toda la vida. Claro, bueno, yo me he puesto odio. Y siento que va a volver en algún momento. Y no lo estás pasando bien por la pandemia, a mucha gente le hace falta la fama, a los fanáticos, eso que te estén echando flores, bendiciones, eso hace falta, papi, porque la gente muchas veces vive de esa apariencia. Él en una parte dice algo de que el hijo le dice como que no te vas allá y que él tiene que salga a cantar, pero lo que pasa es que en este tiempo, es el único tiempo donde eso quizás no ha tenido que pasar, porque en el concierto, ¿entiendes lo que te digo? Yo pienso que quizás viene por muchas razones y se mezcla un montón de cosas y los seres humanos somos cosas raras. Nosotros cuando tenemos que estar felices a veces no lo estamos. Muy volátiles. Es una cosa bien loca. Yo estoy seguro que a Noel de verdad se sienta así, pero yo no creo que se quede retirado toda la vida, honestamente. Yo pienso que no, mira, como que no te, exacto, como que eso de decir un jetiro, obviamente también tú quieres vender porque tú te quieres coger un break, ah, vamos a decir que te va a retirar, después fue bueno. Como Bad Bunny, Bad Bunny se desapareció hace un año y pico atrás, nos volvió con Estamos Bien, ¿te acuerdas? Sí, y también, inclusive para la pandemia, él desapareció de las redes porque él hizo un año y pico atrás, nos volvió con la pandemia. Gracias.